El edificio es una muestra del esplendor del siglo de oro valenciano, del siglo XV. El edificio sin el cual no se entendería no solo la historia del barrio, sino buena parte de la historia de nuestra ciudad. En 1477 se funda la cofradía de San Jerónimo del gremio de Belluters. Denominan Bellutera a todo el tejedor o a toda la profesión de la seda, sobre todo. A finales del siglo XVIII daba actividad a unas 40.000 personas, cuando la ciudad de Valencia tenía una población de unas 100.000. La conversión del antiguo gremio de Belluters en Colegio de Arte Mayor de la Seda se producí en el año 1686 por privilegio del rey Carlos II. Eso es lo que realmente fue otro de los impulsos, por no decir el más importante, en la fama mundial que tuvo. El edificio tiene unas obras de mucho valor, sobre todo estamos hablando del pavimento de la fama, que tiene una importancia tremenda. El pavimento de la fama debía ser un símbolo hiperbólico de lo que era la industria de la seda en la ciudad. La actividad seda desaparece prácticamente a partir de mediados del siglo XIX. El problema de la sedería valenciana es que no se adecuaban a los nuevos criterios de calidad y las exigencias del mercado europeo. Está también otro factor, que es la epidemia de la pebrina, la enfermedad de la pebrina. Es una enfermedad que afectaba a los gusanos que se morían y eso ya sé que fue la puntilla. La seda, gracias a la indumentaria que tenemos aquí, por el mundo de las fallas, es importante para la subsistencia actual en este momento de los cederos que quedan vivos. Aún tenemos a un mestre seder, un mestre mayor, don Vicente Enguidanos, lo puedes encontrar aquí detrás todavía hoy, con un telar tradicional, haciendo espolines y haciendo seda. Me llaman el último velluter porque realmente soy el último que la técnica del vellut, que es el terciopelo, queda. Decir el último velluter es triste porque quiere decir que no hay continuidad. Cente Enguidanos es un activo en este momento del colegio, es historia propia del colegio. La gente pasa por delante del colegio, evidentemente, y no se da cuenta del edificio. De todas las cosas, por el estado lamentable en el que se halla. Han sido 30 años de lucha, reivindicación, de súplicas, de ruegos, de ver que este edificio se nos venía abajo. Los edificios de este tipo te influyen, te cambian. Al final, te dedicas completamente a ellos, mucho más allá de lo que es una obra normal, de obra nueva para un arquitecto. Ha sido una fundación privada la que se ha hecho cargo de esa rehabilitación. La fundación está intentando salvar patrimonio de Valencia. Entonces, salía mucho en prensa que el gremio de sederos, que tanta importancia ha tenido en Valencia, se quejaban que estaba el edificio en ruinas, que cada vez iba peor. Que esta fundación se hiciera eco de la necesidad de salvar este patrimonio valenciano, pues fue como abrir la puerta del cielo para nosotros. Al final, decidimos que sería muy bueno que la fundación participara en la restauración. Lo que vamos a hacer es ser muy respetuosos con el edificio. El restaurador es el que va a dejar la impronta de que realmente lo que vemos es lo que había. Consolidarlo, mantenerlo, revitalizará parte del barrio, dignificará el barrio. Es fundamental que los edificios de esta naturaleza se cuiden, porque alrededor de ellos se conserva todo lo demás. El espíritu de los actuales promotores está a generar ahí un museo donde se enseñan las actividades textiles, donde se desarrolla toda la actividad artesanal a los ojos de las personas que allí van, e incluso a los niños se les enseña a cultivar gusanos de seda y morera. Un museo del siglo XXI te permite tocar siempre, te involucra y te hace marcharte con la lección aprendida. El edificio, entendido como futuro museo de la seda, no puede ser algo que termine y acabe con el proceso de rehabilitación arquitectónica. Yo ya tengo una edad que quisiera verlo finalizado, pero ya me he conformado con saber qué se va a hacer. El edificio, entendido como futuro museo de la seda, no puede ser algo que termine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.